Esto es el Semanario Legislativo. Hoy nos encontramos desde la Biblioteca Luis de la Hidalga Enríquez, que hace unos días fue inaugurada por la 17ª Legislatura. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes oficiales para conocer lo que están haciendo las diputadas y diputados en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Para reconocer la labor policial de mujeres y hombres que se desempeñan en esta loable labor y por su actuación profesional que los haya destacado por sus acciones, disciplina, labores institucionales o cualquier otra actividad de servicio a la sociedad quintanarroense, la 17ª Legislatura del Estado hizo entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo a Teresa Emiglio Antunes y a Isidro Uc Matos. El Congreso del Estado fue sede de la entrega de Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento a la Innovación 2023. En el evento, el diputado Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura, hizo mención de la importancia que tienen para Quintana Roo sus hombres y mujeres que abonan para lograr la transformación hacia la innovación tecnológica con su talento, vocación, entrega y profesionalismo. En periodo extraordinario, diputadas y diputados de la 17ª Legislatura atendieron temas en materia de impartición de justicia, educación y de servicios públicos. Estas son las nuevas instalaciones de la Biblioteca Legislativa Luis de la Hidalga Enríquez. Te recordamos que ahora se encuentran ubicadas en la Avenida Javier Rojo Gómez, número 367, entre Carlos Riva Palacio y Laguna de Bacalar. Esto fue el Semanario Legislativo. No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales.